Sombra, sombra La borde se arrasó, pero unas veces sin caer Se va la mano pa'l favor Tu orgullo me entra en la alma Rando pa' de los recuerdos Pa' llegar bien el androces Pa' irse siempre soledos Y esta es la faceta del diputado cantor Juan Ángel Vázquez ¿Quién te viene? No. 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 No.